A ver, 8.30 in the morning and then I eat. What? No, mom, no te estoy entendiendo nada. Bueno, ¿cómo se dice, criatura? In the morning and then I eat. Ay, es que yo no soy muy buena para los idiomas. ¿Cómo haré para ayudarte como te mereces? Repite después de mí. My name is Teresa. My name is Teresa. Good. Ay, criatura. ¿Y cómo se dice a la madrina del amor? The fairy godmother of love. The fairy. ¿El fairy? The fairy. The fairy. Nice, mom. Ay, criatura. El Gaspar me ha mandado un video. ¿Qué cosa romántica será esta vez? Ay. Los llaman ilegales, clandestinos, mojados. ¿Qué es esto? Ay, Charo, sigue viendo. 24 horas al día, incontables almas de diversas nacionalidades se despiden de sus seres queridos y se lanzan a la oscuridad de la incertidumbre. Enfrentan muros, desafían desiertos implacables, atraviesan ríos traicioneros. ¿Ese no es Joel? ¿Ese no es Joel? Es Joel. Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece peligroso lo que está haciendo? Acá no hay derecho, tampoco izquierdo, mucho menos hay privacidad, hija. Más que peligroso, es placentero, tú que sabes, chata. Como dicen los gringos, tienes paper, pa'l toilet, joven. Ay, Virgen Santísima. ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. No te maché copales, no te maché copales, ánimo. Miedo, miedo al cuco, miedo a la inflación, al congreso, miedo a Susana es jefe, al de arriba, hija. Señor, ¿y no tiene miedo que lo atrapen? Pues, ¿quién, hija? No, la policía. Ah, la policía, pues son mis cuates, son mis amigos. ¡Dob movie! ¡Dob movie! No va a haber películas, no hay películas, joven. ¡Dob! 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 ¿Qué le pasó, Teresa? ¿Qué le pasó? Es que no lo sé. Ay, termina el video. Hay que esperar a la otra semana a ver qué le pasó a nuestro juez. ¡Dios mío! ¿Qué raro? ¿Aló? ¿Señora Charó? Pati, ha ocurrido una desgracia. ¡Dios mío! He visto a mi hijo en un video tratando de cruzar la frontera. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes algo de él? ¿Te había contado de sus planes? No, o sea, me dijo que nos íbamos a encontrar en Estados Unidos, pero jamás me dijo que iba a cruzar la frontera ilegalmente. ¡Pati, soy la Tere! Necesitamos que ayudes a nuestro submarino. Mira, llama a Migraciones. ¡Al Papa! ¡El Papa puede ayudar! ¡No! ¡Llama al consulado peruano! ¡Al consulado peruano! Sí, 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 eso eres, eso eres, Tere. Te lo imploro, por favor. Me siento impotente estando tan lejos. Y lo peor es que justo estamos llegando al aeropuerto. Pero veré qué puedo hacer. Si no llegando a Patterson, voy a averiguar todo lo que pueda. Haz lo que sea necesario, Pati. Te lo imploro. Sí, no se preocupe, señora Charo. Ya hablamos y cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pati, ¿qué pasó? Fue él. Intentó cruzar la frontera ilegalmente y lo agarraron. Ay, no, este chico no puede ser. Ay, ¿por qué hace esa locura? ¿Por qué? No, no, Pati, tranquila, tranquila. Dame un abrazo, todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿sí? ¡Hala, Pitri Mitri! Ay, felizmente mi papito está camino a Chalhuanca. ¡Que ni se entere de esto! ¡Que ni se entere! ¿Aló, don Gil? No, no, nada, nada. Solo quería decirle buen viaje a Dios. Pero qué bravería, ¿en qué estaba pensando Joel? Sí, cuando se enteró de que la Pati viajó con Franklin a los United, se le carcomió el cerebro. ¿Y lo han llamado? Pero el teléfono está apagado. No podemos abandonarlo. Pero está muy lejos, Charo, ¿qué podemos hacer? La respuesta es muy sencilla, hermanita. Hay que ir por Joel. Los González se van a los United. ¡Rejiste, hijo mío! Armaremos un grupo de rescate. Sí, tenemos que atravesar kilómetros de desierto y corriendo. ¿Corriendo? Claro, para que no te agarres la migra. No, 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 pero tenemos que ir por la legal, en avión. No, no tenemos visa, Tere. No, hay que hacer lo mismo que Joel, vía ilegal. ¿Y si nos atrapan? Bueno, así nos llevan directo donde está Mico. ¿Coki y Jimmy están afuera? Anda, llámalos. ¡Enseguida! ¿Puedo creer lo que hizo Joel? Y depresado de Cantinflas. Ahí está, pues, tu sensei. Bueno, tenemos que pensar en otro plan. No, no hay tiempo para pensar. Tere, Mico está en peligro y sabe de Dios dónde. Charo, el plan de Pepe es una locura, por favor. ¿Se te ocurre una mejor, Coki? No, pero cruzar la frontera ilegalmente no es la mejor opción. Tía, tú eres madre de un niño pequeño. Tienes razón. Y alguien, usted es uno de los dos, tiene que quedar en la casa. La casa no se puede quedar sola. Tienes razón, hermanita. Voy yo, compadre, voy yo. Pero, compadre, yo no me quiero separar de ti. No, está calma, está calma, está tranquilo. Bueno, entonces vayan los dos. Tres. No, de ninguna manera. Ya perdí un hijo, no voy a perder dos. No te voy a dejar sola. Jimmy. Es mi madre y mi hermano. No hay manera que no vaya. Vi el video, pero me negaba a creer que era Joel. ¿Te imaginas cómo me siento, Macarena? No puedo creer lo que está pasando. Por favor, si se llega a comunicar contigo, dile que su familia está en camino a ayudarlo. Sí, sí, no te preocupes. Más bien, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya tienen los pasajes? Ah, Jimmy está viendo eso. Mira, yo tengo un montón de millas. Por la tarjeta de crédito, si quieren, los puedo comprar y ustedes pagan la diferencia. Les va a salir más barato. Eso nos ayudaría muchísimo. Pásame los datos por mensaje de texto. Charo, todo va a salir bien. Muchas gracias, Macarena. Ahora te paso los datos. Es una locura. Locura o no, yo voy a rescatar a mi hijo. Buscando, preguntando. ¿A quién es? ¿Las personas que estaban con él ese momento ya cruzaron o fueron arrestadas? Bueno, ya veré. Charo, Charo, la frontera es gigante. El video decía que estaban en un lugar llamado El Paso. Podemos empezar por ahí. Muy peligroso. ¿Por qué mejor no esperas que se comunique contigo? Yo no me voy a quedar tranquila, cruzada de brazos, mientras sé que mi hijo está miles de kilómetros de distancia en una carceleta, detenido en algún lado, ahogándose en un río. Dios sabe dónde. No, no me voy a quedar tranquila. No te voy a convencer, ¿no? No. Muy bien. Entonces voy conmigo. Esto entrará en tu maleta. Acá hay galletitas, fruta y unas latitas de comida. No sé, Charito. La chela ocupa espacio. ¿Qué cosa? ¿Estás llevando cerveza? Pero la búsqueda puede durar semanas. No sé qué meter en mi maleta. Ropa ligera. Sí, sí, yo estoy llevando además una virgencita para que nos proteja. Pero bloqueador, sombreros, porque van a caminar bastante. Zapatillas. Ropa para el frío y un silbato por si se pierde. Yo estaba pensando con mi Richard Junior de que tendrían que aprender algunas palabras en inglés. Al WhatsApp de la familia les hemos mandado algunas. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Ahí ven? Sí. Sí. Soy Charo y estoy buscando a mi hijo. ¿Y cómo se dice eso? Aquí dice... ¿Eh? Hello, I'm Charo, I'm searching my son. También dice... Please don't shoot. ¿Y eso qué significa? ¡No dispare! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Perdón, pero a mí todo esto me parece una locura. ¡Wow! 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 ¡Wow!